Esta es una investigación asignada por la materia de tecnografía, donde recopilamos datos sobre la agricultura de Tixla. La agricultura es un factor muy importante para esta comunidad. Mediante esta actividad, los campesinos sustentan a sus familias. Esta comunidad de Tixla se le conoce como lugar cebollero, ya que en años anteriores aquí se sembraba y se cosechaba y se vendía mucho lo que es la cebolla. Gracias por ver el video. Cuando se empieza a ver que está comenzando la plaga, se le comiga manualmente. Buenos días. Mi nombre es Héctor Mora, soy el director de desarrollo rural. Los principales apoyos que de manera ordinaria se entregan aquí en el municipio son el programa de fertilizante, que año con año se les entrega a todos los agricultores, principalmente a los que siembran maíz. Hay otro programa que se llama programa de concurrencia para entidades federativas. Es un apoyo donde participa el gobierno federal, estatal y municipal y una aportación también la da el beneficiado. Este programa se trabaja una vez al año. La convocatoria abre más o menos como en febrero o marzo. Y ahorita en el mes que estamos en agosto es cuando se va a ejercer. Ahí son más que nada para ganar insumos o material para el campo. Zagarpa tiene más diversidad en cuestión de apoyos, pero son un poquito más complejos y son un poquito más requisitivos en cuestión de que no son tan fáciles elaborar los proyectos. Y yo me llamo Fernando Díaz. Fernando Díaz. ¿Eres de aquí, originario? Sí, efectivamente. ¿Y de qué trata tu cultivo o qué es lo que realmente se dedican o cómo es? Pues aquí la mayoría de personas, como lo ven, sembramos maíz. Que es de dos clases, de dos tipos, perdón. Es de, que se llama híbrido y el pozolero, que se llama aquí. Ah, ok. Que ese pozolero, la mayoría de gente sí se siembra aquí y se ocupa para, para aquí, para las pozolerías que nos compran. Y la mayoría de gente para eso lo utiliza, ese maíz. Y también se vende fuera de aquí. Se siembra en el mes de junio, y este ya se viene cosechando, ya está en el mes de diciembre. Entonces sería un proceso de seis meses, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente. ¿Cuántas hectáreas siembran? Pues no tenemos así una cantidad exacta, sino que sembramos terrenos y los terrenos no los tenemos exactamente medidos. Como ven ahorita, este, se le, se le da tierra, que así se le llama, también. De ahí se le, más antes se le, se le echa abono. De ahí se deja y se, se le limpia con las hierbas que llega a tener el pajón. Sí, pero usted, ¿qué tipo de fertilizantes les dan? Nosotros, dependiendo del tipo de suelo que hay en el municipio, de acuerdo a un análisis que se hizo, el suelo que tenemos aquí es alcalino. Este, entonces, el fertilizante es especial para ese tipo de suelo. Entonces, se manda, se hace una licitación con varias empresas y quien, la universidad, es quien define qué empresa es la que se va a trabajar de acuerdo a la calidad del fertilizante. En el TICS la manejamos, es uno que es sulfato, que es nitrógeno, y otro que se llama DAB, que es fósforo y nitrógeno. Ese programa es únicamente para la producción de maíz y frijol. Este, ¿cómo lo sembraron? ¿A pie? Sí. ¿Cómo es el proceso? Pues, como aquí acostumbramos, pues sí. Descargas una bolsa, un objeto donde llevas el maíz y ya lo vas echando. ¿Pero lo haces el hoyo con algo? No, con la yunta. O sea, va a la yunta y vas a centrar. Ajá, atrás sí, en la línea que va haciendo. Ah, ya. Ajá. ¿Usted sabe cuánto es el número de agricultores que existen aquí en el municipio? ¿Un número exacto no? De los que tenemos nosotros registrados, tenemos 6.300. 6.300. Así es. ¿Producen variedad de...? Sí, todos se dedican aquí. La actividad principal es la maíz, frijol y lo que son las hortalizas y las flores. ¿Qué tipos de apoyo tienen ustedes? ¿Les ayuda el comisario? ¿Viene Zagarpa? Ah, no sé. Pues no, por ejemplo, los que sí están registrados, los dueños de los terrenos, se puede decir que sí, les llega a apoyar Zagarpa con yerbicidas o semillas, nada más. Ah, pero ustedes no son los dueños de los terrenos. No, no. O sea, ustedes los rentan. Exactamente. ¿Y sí les reditúa? Pues se puede decir que sí y a la vez no, dependiendo del temporal, como estén las lluvias. Si deja de llover o llueve de más, pues falla, la cosecha falla. Se puede, se puede decir. Ajá. Y si no se seca, si no llueve, se seca. Ajá. O sea, es un riesgo muy fuerte lo que tienen. Tenemos entendido que aquí Tixla es conocido como cebollero. Esa práctica ya no es viable para los productores. Pues ya no mucho se siembra la cebolla aquí en Tixla. Tenemos la fama de ser cebolleros, pero ya no lo, ya no lo, muy poco lo cosecha. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Pascuala Cipriano Tellez y mi marido Tomás Vázquez Sánchez. Bueno, antes éramos los cebolleros del Santuario. Pero ahorita ya no, porque yo, mi marido ya está, ya está de edad ya no. ¿Eran ustedes los cebolleros del Santuario? Éramos los cebolleros del Santuario. ¿Ustedes qué hacían? Sembrabamos mucha cebolla. ¿Sí? Nos llevábamos a vender a Chilapa con una costalilla de la morada. Entonces se cultivaba mucho la morada. ¿Y ahorita en estos tiempos? Pues ahorita ya no, porque ya no puedo. Mi marido ya está de edad y ya está más de... De la columna. Y ya no podemos, pero seguimos con poquito aunque sea. Miren muy bien. Sí, pues para ir pasando, se compra. Y esto lo compré, pero también lo sembraba en lo que está. La cambray. La cambray. Bol, 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 canabás, filantrop, piquiza, todo eso se sembraba. Ajá. Pero ahorita ya no podemos, pues ya ve que el tiempo va pasando y vamos quedando más. ¿Y por qué a Tixla se le conoce como los cebolleros? Porque se sembraba mucho por el barrio del Santuario. Ajá. Sí. ¿Ahorita ya no se siembra ahí? Este, sí, siembra, pero poca, pero de esta. Ya como antes que llevábamos la chilapa de la morada, ya no, porque como ya siembra mucho de Sacualoya, meten mucho a suelo, este año que pasó, hubo mucha morada. Ajá. Baratísima que se puso la morada y bien bonita, grande. Y aquí ya no, pues le digo yo por eso, porque mi marido ya está de edad y ya no, pero antes sembrábamos mucho, la llevábamos a vender a la chilapa. Ajá. Y ahorita mis hijos ya están, pero no le echan ganas. Yo soy de Tixla, señores, me dicen el cebollero. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Tizapa Dionisio. Nos va a platicar sobre lo que es aquí la historia de Tixla y cebollero y por qué ya no se produce. Sí, efectivamente ese es un factor importante que se perdió porque ya no es tan rentable sembrar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los mercados, tanto de la costa como de acá de Iguala, ya no permitieron que se llevara ese producto. Ajá, porque anteriormente por eso le pusieron los cebolleros, porque todos sembraban cebolla y diario, diario, se llevaban un torto o dos al puerto de Acapulco. Entonces era demasiado rentable, lo cual ahora ya no surten de allá, de por allá de Puebla, de Morelos. Todos llevan su producto a Iguala. Y acá por otro lado es de que también en Zacualoya, por esos lugares, ya producen mucha cebolla. Entonces esa cebolla que si llevaba chilapa, la traen de ahí cerca, está más cerca de chilapa. Entonces eso es el factor que, por eso ya no se produce mucha cebolla. Lo que estás haciendo es marcar de nuevo o vas a hacer la segunda parte. Esa es la segunda parte. La segunda que se le llama, ¿verdad? Ajá, sí. Porque tengo entendido que hacen la primera que es la siembra y ahorita estás haciendo la segunda. Sí, ya, sí, ya, para que ya esto ya quede y ya después ya no se le hace otro tipo de trabajo más que abonar. Es la segunda pues. Ajá. Después de esto sigue el abono. No, ahorita ya la primera mano de abono ya la tiene. Bueno, ya después de esto no queda más que limpiarla de hierbas. Vas a hacerle chaponeo y todo eso. Ajá. Y ya. Para que ya se quede. Sí. En el caso de que hubiera algún desastre natural como el que pasó hace tres años, ¿ustedes también apoyan en este aspecto? Hay un seguro a nivel estado que lo maneja la Secretaría de Agricultura, que lo único que está asegurado es maíz y frijol, que va de la mano con el programa del fertilizante. Es lo único. Ya los, quien quiera adquirir un, quien, quien gusta adquirir un seguro de manera independiente, tiene un costo de aproximadamente 80, 100 pesos por temporada. Y les aseguran lo que necesiten, cualquier tipo de cultivo. ¿Y como dirección también apoyan a que también ellos tengan un espacio para poder ofrecer sus productos? Pues aquí de manera tradicional se ha venido todo lo que oferta, pues lo venden aquí en el mercado municipal, tiene salida realmente. Hay mucho, viene mucha gente de fuera a comprar productos aquí en Trixa por lo bajo, el bajo costo que tienen y pues porque son frescos, son del día. ¿Qué más estás sembrando en este surco? Pues además del maíz se siembra, se puede sembrar calabaza o frijol. En este mismo, ¿me puedes identificar cuál es la milpa, el frijol y la calabaza? Sí, por ejemplo aquí nosotros nada más acostumbramos a sembrar calabaza, que es lo que está aquí. Por ejemplo, aquí está el maíz y la calabaza. Y aquí igual, es lo mismo. ¿Es una sí, una no? ¿O es sellida como de? Como de, casi. No, no se va. Es lo que es la flor y la calabaza. Ajá. Y la hoja se muere, ya la hoja no la aprovecha. No, la hoja ya ahí queda. Ok. ¿En qué fecha más o menos realizan ustedes lo que es la siembra? Pues comenzamos cuando las lluvias empiezan, que es aproximadamente en el mes de junio. ¿Junio? Junio, sí. O a principios de julio. ¿Y más o menos cuándo empieza la segunda? Pues la segunda en estas fechas. ¿Qué son? A finales de julio. A finales de julio. Ajá. ¿Y ya la cosecha? La cosecha ya se empieza en el mes de, a principios de diciembre. Ok. En principios de diciembre ya empiezas a cosechar lo que has sembrado en el mes de mayo, junio. En el mes de junio. De junio. Sí. Ok. ¿Qué significa lo que es la segunda? Ajá. El segundo trabajo es, después de que se siembra, se le hace un proceso de, de una, una zanja entre en medio de la milpa. Ajá. Lo que se llaman surcos. Surcos. Ajá. Y eso es en estas fechas. Y es lo que se podría decir la última vez que se le pasa con la junta. ¿Es lo que estás realizando ahorita? Ajá. Ok. ¿Y la cosecha viene cuándo, más o menos? La cosecha ya es en diciembre. ¿Me podrías decir algo que significa el tlacolol? El tlacolol, por lo que yo tengo entendido, es este, es, es, es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, nada más que se siembra en terrenos inclinados o donde la junta no, no entra. No entra. Esta investigación fue hecha por Alejandra Hernández Romero, Ricardo Ramírez Díaz, Juan Manuel Morales Martínez, Ricardo Agustín Añorba, Obed Jordán Luna Santander. Detrás de cámaras y audio, Neptalí Vega Sandoval. Nuestra investigación fue asignada y asesorada por la historiadora Azarel Lara Echeverría. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. Esperemos que estos datos recopilados sean de gran utilidad como lo fue para nosotros. ¡Gracias!